El Alhambra es una antigua ciudad musulmana situada en Granada, España. Fue construida en el siglo XIII por los sultanes almorávides y almohades. Y es uno de los monumentos más grandes y mejor conservados de la arquitectura musulmana. El Alhambra es también uno de los destinos turísticos más populares de España. Y recibe más de 2 millones de visitantes cada año. La Alhambra es una joya de la arquitectura islámica y es el mejor ejemplo de la influencia musulmana en España. Se encuentra en la ciudad de Granada y es uno de los monumentos más visitados de España. La Alhambra es un conjunto de palacios y jardines construidos por los sultanes nazaríes en el siglo XIV. La arquitectura de la Alhambra es única. Con sus características cúpulas y arcos. Los jardines de la Alhambra son también una maravilla. Con sus fuentes y plantas exóticas. La Alhambra es un palacio y una fortaleza situados en Granada. Andalucía. España. La Alhambra forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO y es el monumento más visitado. De España. La Alhambra es uno de los mayores ejemplos del estilo arquitectónico árabe. Y está considerada como una de las joyas más finas del arte islámico.